¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Birma Markelli desde la sala de redacción de la prensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este lunes, inicio de semana. La mañana de este lunes, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, aseguró que el director de la PNC admitió no resolver el problema en el botadero de Nejapa debido a intervenciones de funcionarios. Y me dijo, yo estoy recibiendo enormes presiones de varios ministros, y lo que necesitaría es algo de la fiscalía que me respalde para poder actuar. Yo le voy a resolver. Le llega la orden funcional, pero al parecer se incrementaron las presiones de los que él estaba recibiendo. Y luego tuvimos un intercambio donde yo le decía, mire, nuevamente, no están dejando el día domingo, ayer, entrar a los camiones que nosotros llevamos. Él me dijo, mire, que no lleguen los agentes del CAMP. Los agentes del CAMP habían llegado ante las amenazas a proteger a los señores, pero se quedaron a más de un kilómetro de distancia. El edil capitalino tildó de terroristas a los ministros Rolando Castro y Mario Durán por tener participación en la problemática de la basura en el Gran San Salvador. Nuevamente, el Parque Cuscatlán reabrió sus puertas, esto luego de que este permaneciera cerrado por más de seis meses debido a las medidas sanitarias adoptadas por la pandemia de COVID-19 en El Salvador. El Parque Cuscatlán estará abierto de martes a domingo en horario de 5 de la mañana a 6 de la tarde y contará con un protocolo de bioseguridad para prevenir el contagio de COVID-19. El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, acompañó al alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, a reabrir el lugar. La comisionada presidencial Carolina Recinos dijo este lunes que el Ejecutivo cuenta con los fondos necesarios para empezar a pagar salarios a empleados de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, Recinos no especificó cuándo se hará ese desembolso ni qué empleados son los que empezarán a recibir sus salarios. Son alrededor de 2.200 trabajadores del órgano legislativo que no han recibido su salario de septiembre. Ante la exigencia de parlamentarios con respecto a la falta de pagos en dicho órgano, el presidente Nayib Bukele se ha burlado de la situación diciendo que para solventar la problemática pondrá un centro de acopio para recolectar víveres para los diputados que él denomina Arena Frente. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, salió este lunes del hospital militar en el que fue ingresado el viernes luego de ser diagnosticado con COVID-19. El mandatario estadounidense fue dado de alta del centro médico Walter Reed esta tarde y a través de un breve mensaje en su cuenta de Twitter dijo que no hay que temerle a esta enfermedad. El presidente Donald Trump además ha pasado este lunes tuiteando, llamando al voto y compartiendo anuncio de su campaña electoral o comentarios sobre programas de televisión. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información como siempre. Hasta luego. Noticias LPG. Los espero mañana.